Hola que tal amigos les saluda Alex Zamora les doy la bienvenida a otro nuevo video este video se los voy a hacer un poquito diferente les voy a compartir un poquito mas de información de como esta estructurado mi negocio de como es que funciona, como es que trabajo ahorita estoy en uno de los vecindarios donde yo normalmente trabajo en estas áreas les voy a platicar un poquito del perfil de mis clientes para que ustedes puedan ir entendiendo como son las cosas acá, es un poquito diferente que en los países latinos y pues me interesa que ustedes también lo conozcan y también quizá personas aquí localmente que quieran empezar en este negocio, yo se que esto les va a servir, así es que vamonos al video si tienen preguntas, tienen dudas me las dejan en los comentarios y ahí les atiendo llegamos al vecindario amigos aquí voy entrando y ahorita les voy a ir mostrando las casas este es un vecindario de yo pudiera decir de clase media aquí en San Diego, California no todo Estados Unidos es igual y ahorita les voy a ir mostrando los precios de las casas y el estilo de casas miren aquí tenemos estas casas todo es parte de la misma comunidad estas casas se les conoce como Avandels así le pusieron ese el nombre para ir distinguiendo los estilos de de las casas en la misma comunidad aquí por ejemplo esta casa es mi cliente ella es una doctora cirujana es a lo que se dedica y en este caso el esposo el esposo trabaja en casa y cuida a los niños aquí le hicimos su diseño y le construimos su proyecto normalmente trabajamos con los vecinos entonces aquí está esta casa y aquí en la parte de abajo también trabajamos con otros vecinos ahorita les voy a ir mostrando como voy avanzando les voy a dejar poquito de las de las fotos de cada trabajo aquí dos casas después hicimos esta casa la mayoría del trabajo lo hicimos en la parte de atrás y les quería decir el valor de estas casas es como de 2 millones de dólares aquí 1.8 a 2 millones de dólares dependiendo de la casa aquí tenemos esta casa en la cual también trabajamos esta comunidad se llama Preston aquí aquí hicimos por ejemplo esa que les mostré trabajamos en esta otra casa también se llaman Preston estas casas cuestan como un millón de dólares están más o menos aproximadamente en el en el millón también estas están al lado opuesto de las que ya les mencioné previamente en la misma calle unas están unas están a la izquierda otras están a la derecha las los patios están ubicados hacia el este allá estamos al este pues ya sale el sol es como están ubicadas estas casas acá tenemos más de las de las mismas que les digo de las abandeos y todas estas casas están casi casi llegan a los 2 millones de dólares 1.8 se han vendido algunas en 2 millones luego aquí amigos tenemos estas otras casas estas las los patios están hacia el oeste entonces ellos alcanzan a tener la puesta del sol aquí tienen bonitas vistas y estas casas son los patios son un poco más grandes aquí en esta casa hicimos por ejemplo esta y esta las dos que están juntas estas casas tienen un valor de 2 millones y medio de dólares estas de aquí aquí tenemos otra casa amigos de las que les dije que cuestan 2 millones y medio y también trabajamos en esta casa y trabajamos en la casa que está aquí en la parte de abajo trabajamos en esta otra casa les voy a ir dejando fotos ahorita hay muchos carros y aquí les quiero hacer el video brevemente les voy a dejar fotos ahí de esos dos trabajos ¿por qué trabajamos casi siempre en casas juntas? bueno casi casi en esta comunidad en esta comunidad hay muchos grupos de amigos y son puras recomendaciones siempre alguien nos recomienda a otra persona y pues como nosotros nos manejamos por calidad tenemos siempre muy buena reputación aquí en estos vecindarios cuidamos la reputación por eso es que siempre nos mantenemos ocupados entonces ahorita los voy a llevar al otro vecindario donde estoy empezando unos trabajos muy grandes como les digo estas casas cuestan 2 millones y medio esas que les mostré ¿por qué cuestan tanto esas casas? bueno amigos pues acuérdense que en el negocio existe lo que es oferta y demanda yo no soy el que pongo los precios muchas personas critican eso pero si entienden lo que es la oferta y la demanda pues van a entender por qué el valor de las casas es eso una de las cosas que hay aquí es que tiene el mejor el mejor distrito escolar de todo Estados Unidos aquí en esta ciudad por esa razón es que muchas personas se vienen a vivir incluso de otros estados a este lugar y por esa razón es que las casas están muy caras la otra es que es de los mejores climas en el sur de California de todo Estados Unidos es un clima agradable ahorita en el tiempo del invierno pues las temperaturas se mantienen en los 70 75 grados Fahrenheit entonces por eso hay muchas razones es que el precio de la vivienda es tan elevado ahorita vamos entrando a la otra comunidad que está enfrente de la que ya les mostré y esta es una comunidad privada que tiene un portón aquí y tiene seguridad aquí vamos entrando ya pasamos el portón y como les digo es una comunidad con seguridad tienen seguridad estas casas están entre 2 millones a 3 millones más o menos todo depende de la casa de entre las nuevas hay de 2 de 2 millones 2.5 es lo que cuestan aquí y aquí es donde tengo los otros trabajos aquí estoy ya en la en la casa de de otro de mis clientes amigos donde estamos trabajando ya por aquí ya la han visto miren esta es la casa aquí está el vecindario pueden ver más casas allá en aquel lado ahorita ahorita tengo aquí el equipo del de los que me construyen las piscinas o albercas estamos construyendo una piscina aquí y ahorita les voy a mostrar aunque ya les había mostrado un video ahorita les voy a mostrar lo que están haciendo los muchachos miren aquí la alberca que tenemos en construcción al momento ya tenemos todo lo que es el acero instalado ya se hizo toda la plomería y el día de mañana le vamos a aplicar el concreto proyectado o concreto lanzado como lo conocen algunos de ustedes y pues cuenten con ese video también de la piscina próximamente aunque he visto que no les gustan mucho les he subido videos acerca de esto y veo como que no no les llama mucho la atención pero pues si les interesa y síganme diciendo en los comentarios para ir viendo que es el contenido realmente que es de interés para ustedes además de la piscina en este proyecto pues vamos a estar construyendo aquí lo que es una fogata de gas aquí está marcada es grande en aquella parte vamos a estar construyendo lo que es una cancha de basketball y todo aquí en el medio donde está ese trampolín pues es un área verde miren amigos aquí tenemos al equipo de la piscina aquí tenemos a los maestros que nos están apoyando con este proyecto ya se los había presentado tenemos a José y tenemos a mi tocayo Alejandro ya ahorita ya se sienten como estrellas y celebridades del YouTube porque ya los estoy acostumbrando a la cámara al principio tenían un poco de nervios y aquí el tocayo pues le hace honor al nombre miren aquí se la pasa con el teléfono igual que yo está trabajando vamos a decir que está trabajando como pueden ver pues aquí ya hicieron ir en toda la plomería aquí es donde van a ir las bombas donde va a ir el filtro donde va a ir el calentón todo el equipo de la alberca aquí miren aquí pueden ver ustedes todas las pipas aquí tenemos estos conductos para electricidad las luces las luces de la alberca porque van a ir muchas luces aquí luces LED de esas luces que van a estar cambiando colores ese es el sistema que vamos a estar instalando en esta alberca y como esta alberca es grande miren la mala cantidad de pipas aquí que yo no les pudiera explicar nunca para qué es cada pipa pero quizás en un proyecto futuro porque no es la última alberca que vamos a hacer vamos a estarles compartiendo más información acerca de todos estos proyectos para todos los que los que tienen preguntas en esto se pasan por ejemplo aquí ya se pasaron varias inspecciones una de las inspecciones que pasó fue lo que es la varilla la colocación de lo que es el acero la otra pues es todo lo que es la plomería se pone bajo presión como pueden ver allá está una una válvula donde ellos la ponen bajo presión para asegurarse que no hay fugas en ningún lado que todo está bien está manteniendo la presión y entonces ahora sí nos dan la aprobación para poder hacer el concreto aquí podemos ver el jacuzzi todos esos tubos que salen son jets lo que ven allá en aquellos lados son unos bubblers son unos bubblers para burbujas al mismo tiempo tienen una luz integrada también las luces van a estar cambiando el color van a estar cambiando de color y realmente va a ser algo muy bonito que van a tener aquí en esta área porque esta área va a estar bajita es donde van a estar jugando los niños y ya por allá pues tenemos el resto de la alerca entonces les quería compartir también de que de que estos clientes estos clientes son amigos de de los clientes que de las primeras casas que les mostré son grupos de amigos se están mudando a este vecindario entonces como ya vieron muchos de mis trabajos ahora pues me están llamando para que yo venga hacerle su diseño y hacerle su su construcción de sus jardines así es como así es como son estos trabajos en este vecindario yo ahorita estoy trabajando con con dos clientes haciendo estos proyectos y pues por eso es importante como les digo la calidad la honestidad con los clientes porque de esa forma te gana su confianza y pues al final es lo que el cliente busca buen trabajo y gente honesta para trabajar a la larga eso siempre va a ser mejor ahora para los que los que siempre me preguntan cuánto cuesta ese proyecto dinos para obtener ideas para futuros clientes que sepan más o menos cuánto cuesta yo nunca les voy a dar los precios de mis proyectos porque en primer lugar como ustedes saben yo no les comparto contenido para anunciarme yo no veo ustedes los suscriptores como posibles clientes para nada la motivación principal por la que yo hago el canal es para compartir lo que hacemos acá para mostrar un poquito de lo que no se ve en otros países los métodos constructivos y muchos consejos acerca de materiales acerca de lo que es la ocupación de diseñador paisajista que es a lo que yo me dedico y pues también a lo que es la construcción yo tengo ya casi 20 años en este trabajo 20 años de experiencia haciendo diferentes trabajos relacionados con esto que yo les comparto y bueno espero que les quede claro el por qué yo no les hablo de los costos pero ahora si les voy a dar una pista en promedio en promedio los clientes para este estilo de trabajo se gastan de entre el 10 al 20% de lo que es el valor de la propiedad de entre 10 a 20% hay otras personas que gastan más hay personas con mucho dinero aquí y le invierten mucho porque es un estilo de vida así le gusta a la gente disfrutar del exterior de pasar tiempo con la familia de tener sus cocinas exteriores y esa es la cultura que se maneja acá y acá pues se paga el trabajo acá se paga y se aprecia lo que es la calidad y la publicidad amigos que yo hago yo lo hago por medio de mis redes sociales allí yo estoy muy activo en mis redes sociales yo ya tengo mucho tiempo con mi instagram para mí yo he podido obtener nuevos clientes por medio del instagram yo sé que que allí están los clientes entonces yo la publicidad que la hago la hago en inglés porque es donde está donde está mi cliente potencial son los que tienen ese tipo de casas y son los que buscan este estilo de diseños que yo hago y que yo les comparto entonces yo realmente no necesito que nadie me haga publicidad yo conozco muy bien como trabajan las redes sociales soy una persona inteligente conozco el perfil de mis clientes entonces yo me encargo de ello de todo lo que es la publicidad entonces amigos a los que preguntan más de las ocupaciones de mis clientes porque ustedes ven aquí me preguntan de todo la mayoría de mis clientes son ejecutivos en empresas grandes otros son ingenieros en sistemas trabajan en empresas como Qualcomm empresas como Broadcom como el Amazon y los salarios de ingenieros en sistemas están de entre 100 mil hasta 500 mil dólares por año dependiendo de la posición que ellos tienen entonces esos son muchos de mis clientes otros como les digo son doctores ya saben que los doctores acá ganan mucho dinero ellos pueden pueden comprar y financiar este tipo de de casas y pues se consideran ellos que son clase media clase media clase media alta entonces les quería compartir un poquito ese es el tipo de clientes que yo tengo hay uno que otro que también son deportistas como por ejemplo aquí estamos trabajando con una con un jugador de béisbol ya retirado le estamos haciendo un trabajo aquí entonces son más o menos el perfil de mis clientes pero normalmente nos manejamos en esta en esta área en este territorio casi no nos trasladamos a lugares más lejanos porque hay que ser eficiente también y aquí normalmente nos mantenemos ocupados